¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, profesionales! ¡Hola chicos! ¿Cómo estamos señorita? ¡Hola! 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 ¿Cómo estamos? ¡Hola! 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 ¡Vamos Rubio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un fuerte aplauso para Rubio! ¡Make some noise for Andrés Dailewood! ¡Vamos! ¡Un fuerte aplauso! ¡Anyona grabamos! ¡Genel Breezy! Salve! Son chicas de TwoYielvas ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí va Mini preparándose ¡Vamos! 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 ¡Vamos Ruido! ¡Vamos! 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 Impresionante ¡Gracias! ¡Gracias! Así que todos los que quieran esta tarde... ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Viva para él! ¡Aplausos para Moni! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos para Moni! ¡Aplausos para Moni! ¡Yeah, man! ¡Aplausos para Moni! La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video. 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 Gracias.